En tus sueños más salvajes capítulo 40 y 3 había esperado soñar con Waze, pero tenía sentido que si ella había sido advertida sobre él, no regresaría Beacon de inmediato. Por lo que sabía, Winter ni siquiera estaba hablando de él y solo quería sacarla de Beacon. Aunque, por lo que él sabía, este podría ser el sueño de Waze. Realmente dudaba que Waze soñara con un antiguo castillo de cuento de hadas en pleno desfile, con multitudes de hombres y mujeres vestidos con túnicas y vestidos coloridos que parecían sacados de una fantasía infantil. Incluso había un hermoso castillo blanco en el fondo. Esto era mucho más propio de Ruby. Para su alivio, también fue un sueño que parecía bastante normal. Oh. Bueno, no normal, pero tampoco terriblemente traumático o estropeado. Preferiría un sueño casual en el que estuviera en un mundo de fantasía antes que sujetar a Ironwood mientras le cortaban el brazo. Lo preferiría cualquier día. Aún así, tomó nota de mantener su aura para sí mismo y no hacer ningún cambio. Todavía no estaba claro qué causó realmente que el brazo de Ironwood volviera a crecer, porque había estado usando el aura para cambiar los sueños de las personas durante un tiempo y a nadie le habían crecido extremidades adicionales. Oblet pensó que era intencional. Que había querido lastimar a Cinder y así lo había hecho, y porque quería que Ironwood dejara de sufrir y así lo había hecho. Era complicado y confuso, especialmente ahora que el general lo perseguía. Unas vacaciones en el país de las fantasías se sentían mucho mejor que lidiar con toda esa basura. Aunque ya estoy acostumbrado a las pesadillas. Hay un dragón por ahí. Un ejército invasor. Orcos. No lo parecía. Todo era muy pacífico y festivo, y Jaune estaba rodeado de personas con rostros borrosos. Eran sólo personajes secundarios en los sueños, así que se abrió paso entre ellos, los hizo a un lado y se abrió camino hasta el frente de la multitud. Ninguna de las personas imaginarias reaccionó ante él. Si hubieran gritado más agresivamente, podría haber pensado que se trataba de una ejecución. Eso encajaría con el ángulo de la pesadilla. Pero era obvio que estaban felices, así que no era eso. En la parte delantera, finalmente salió y vio una cinta de flores que se usaba para bloquear al público el paso por un amplio camino sembrado de flores. La gente arrojaba cada vez más pétalos a la calle. Las trompetas sonaban en la distancia. Pero no para una invasión, sino para una boda. La procesión debía ser de la realeza, ya que la encabezaban caballeros con armadura completa, trompetistas, portaestandartes y niños pequeños con libreas brillantes que ondeaban banderas. No menos de doce hermosos caballos tiraban de una gigantesca plataforma de madera con los lados abiertos en la parte superior, sobre la que se sentaban dos tronos de madera tallados con gran profusión y tachonados de piedras brillantes. Aún estaba bastante seguro de que no conocía a nadie que perteneciera a la realeza secreta, siendo Pirreo y sus amigos más famosos, pero las personas que estaban en lo alto de la plataforma eran las más claras en cuanto a rasgos faciales, por lo que asumió que el soñador estaba allí. O era uno de ellos. Un hombre y una mujer estaban de pie ante los tronos, con las manos entrelazadas. La mujer era una bella mujer de piel pálida que llevaba un vestido blanco largo y un cabello rubio suelto de un tono más claro que el suyo. Sus ojos azules estaban teñidos de verde, lo que los hacía parecer una mezcla de los dos, y saludaba con la mano libre a las personas que estaban a su derecha. Junto a ella, agitando su propia mano hacia los que estaban al otro lado, había un hombre con una especie de armadura de lujo. Eso fue lo que Jaune supuso, porque la armadura de caballero era mucho más escasa que la de Cardini presentaba mucha tela verde, plata tachonada y piedras. Tampoco había casco, ni guanteletes ni hombreras. Le recordaba más a esos uniformes de lujo que usaban los militares cuando estaban en un evento formal. Hechos para recordarte lo que eran, pero no destinados a servir para ningún propósito de combate real. El hombre tenía cabello negro y, con el color de su armadura, le recordaba a Jaune Arren, pero con la piel un poco más oscura. ¿Alguien sueña con la boda perfecta? Preguntó Jaune, sin esperar realmente una respuesta de nadie. He oído hablar de gente que quiere tener la boda más cara posible, pero creo que esto va a ser imposible incluso para Waze. El desfile pasó y continuó, con una multitud de caballeros y soldados en el desfile, encabezando y viajando detrás de él. Parecían dirigirse hacia el castillo. El mundo detrás de ellos comenzó a desvanecerse, cayendo sobre sí mismo y dejando de existir. Esa fue su señal para alcanzarlos antes de caer junto con él, lo que probablemente terminaría con él siendo teletransportado de vuelta al sueño. Era más fácil salir al camino cubierto de flores y perseguirlos a pie. Nadie le hizo preguntas. El soñador, quienquiera que fuese, ni siquiera se había dado cuenta y, obviamente, no estaba mirando hacia atrás. Y, sin que ellos pudieran pensar en una respuesta a un tipo cualquiera que corría detrás del desfile, nadie reaccionó en absoluto. Era como si no existiera. Las puertas del castillo permanecieron abiertas, flanqueadas por soldados ataviados con coronas de flores sobre sus armaduras. Aún se sintió muy fuera de lugar con sus jeans y sudadera con capucha y consideró conjurar una armadura de caballero, antes de decidir que jugar con su semblance para algo tan inútil como eso sería una mala manera de seguir la sugerencia de Obleck de no usarlo demasiado. Simplemente tendría que lidiar con la sensación de estar fuera de lugar. Ese sentimiento no cambió cuando entró en el castillo propiamente dicho y se encontró en un gran pasillo lleno de soldados, pinturas, estatuas y más. Todo era extrañamente claro para ser un sueño, con detalles increíbles y claridad en cada estatua. Al final había otro juego de tronos, mucho más ornamentados y hechos de metal precioso. El supuesto rey y la reina no estaban sentados en ellos, pero estaban allí de pie mientras varios hombres y mujeres elegantemente vestidos les hablaban. Sonreían y se reían, se daban palmadas en los hombros. Era obvio que el rey y varios de los caballeros eran compañeros por la forma en que hablaban entre ellos. Después de unos minutos más, los dos grupos se marcharon. El rey y la reina se dirigieron al piso de arriba mientras que el otro grupo atravesó un pasillo y se alejó. Jaune notó que el grupo se desvanecía en la nada y siguió a la pareja real, esperando en su cabeza no estar a punto de sumergirse en un sueño húmedo. No sería su primera vez. Por suerte, no estaban haciendo el amor cuando Jaune llegó a la puerta entreabierta de lo que supuso que eran sus habitaciones privadas. Podía oír sus voces dentro de la gruesa puerta de madera. ¿Es realmente una tarea tan pesada? Preguntó el hombre. Es molesto, respondió la mujer. ¿Cuántas veces hemos hecho esto ya? La primera fue mágica, la décima un recordatorio reconfortante, pero rápidamente se está volviendo repetitivo. No me gusta eso. Me parece mal pensar en mi unión contigo de esa manera. No te preocupes. Entiendo que no tienes intenciones de ofenderme y preferiría que dijeras la verdad a que no. Es más por ellos que por nosotros, por supuesto. Ya sabes cómo es esto. No soy incansable como tú. Lo sé, y ellos no pueden comprender toda la verdad. ¿Eres un hombre nuevo, un rey nuevo, o eso creen ellos? La mujer suspiró. Es sólo otro sacrificio que tenemos que hacer por ellos, aunque no lo aprecien. He oído lo que dicen de mí. Me llaman Ramera, mujer escarlata, por haberme casado con tantos hombres. Tú y yo sabemos que no es así. Todos esos hombres han sido yo. Eso no impide que sus palabras sean mordaces, sin embargo, sonaba más imperiosa que molesta. No eres tú quien tiene que lidiar con sus miradas maliciosas. No, pero tengo que lidiar con los compasivos que me envían cuando creen que no me doy cuenta. Qué lástima. Espetó. Porque creen que eres un hombre más al que pueden usar, matar y tirar a la basura. ¿Qué piensan de mí? Soy un monstruo a sus ojos. Sin duda soy una prostituta. Eso lo han dejado muy claro. Simplemente están celosos. Miran tu esplendor y se desatan con envidia. Cien veces este momento significa cien veces escuchar tus excusas cansinas, querido esposo. Puede que eso haya funcionado conmigo hace un siglo o dos, pero ahora no. Estoy cansada de tener que ponerles una sonrisa perfecta a estas personas desagradecidas. Salen. ¿Quién los defendió cuando los bárbaros atacaron? Nosotros. ¿Quién desarrolló nuevos sistemas de irrigación cuando las granjas sufrieron la gran sequía? Yo. ¿Quién sofocó a los señores rebeldes del sur y los sometió? Tú. Aún escuchó un dedo que se clavaba en un plato. Entre nosotros, hemos resuelto todos los problemas que esta gente ha tenido durante unos 500 años, y todo lo que obtenemos de ello son quejas de que las cosas podrían ser mejores, o de que el último rey se estaría revolcando en su tumba si pudiera ver las cosas ahora. Soy consciente de la ironía de esa afirmación, sí. Y soy consciente de cómo actúan, suspiró el rey. No admitiré que a mí también me molesta, pero ¿qué se puede hacer? ¿Por qué no podemos tomarnos un tiempo libre? Salen. No. Escúchame. El mundo no se acabará sin nosotros al mando. 100 años, o solo 50. Una sola vida. Podemos ser ermitaños en algún lugar, vivir solo los dos, explorar nuestro amor y emprender nuestras propias aventuras lejos de las expectativas y exigencias reales. Sería especial. Salen, mi amor, no me llames así si solo lo vas a usar en mi contra. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué tenemos una responsabilidad? ¿Qué lástima la responsabilidad? Hemos estado cumpliendo con nuestras responsabilidades durante el último medio milenio. Nos hemos arrepentido. Hemos hecho las paces. Hemos devuelto al mundo a un lugar mejor de lo que era. ¿Por qué debemos seguir sufriendo? No pedimos esto. Pedí que te devolvieran y me lo dieron, solo para quitarme y actuar sorprendido cuando el dolor me atrapó. Luego te arrastraron de nuevo. No se pidió permiso, ningún consentimiento, y sin embargo actúas como si fuéramos nosotros los que nos equivocamos. Siempre estás más bella cuando estás enojada. Basta. Retumbó su voz, e incluso Jaune hizo una mueca. No pienses que soy tan estúpida como para distraerme con lindos cumplidos. No me insultes así. Lo siento, pero no quise mentirte. Siempre estarás radiante ante mis ojos. ¿Sí? Bueno, me siento menos radiante en mi propia piel. Si soy un sol, me estoy quemando. Para ti no es lo mismo. Tú tienes que jugar a ser un caballero, ascender de puesto, experimentar una nueva vida cada vez. Mi papel es eterno. Debo sentarme, sonreír, hablar, bailar y alejar a los pretendientes que esperan que regreses a mí. Tú has vivido cien vidas diferentes, mientras que yo solo tengo una. Necesito un respiro. Necesito, necesito tiempo para mí. Su respiración se entrecortó. ¿Estás diciendo que deseas divorciarte? No. ¿Por qué me casaría contigo ahora solo para revelar eso? Estoy diciendo que quiero un cambio, mi amor. Quiero que hagamos cosas nuevas. Cuando estuve encerrada en esa torre, me trajiste un mundo nuevo. Fue el momento más feliz de mi vida. Ahora, estoy encerrada en una nueva torre, por muy marfil que sea, y mi mundo se limita nuevamente al palacio. ¿Por qué no puedo intentar una vida como granjera? ¿Por qué no podemos vivir juntos en el desierto, o en un pequeño pueblo, o simplemente solos en una montaña? El reino sobrevivirá. ¿Y si no? Si no es así, podemos reconstruirlo. Ya lo hemos hecho antes. ¿A qué precio? Esta gente tiene vidas, nosotros también tenemos el nuestro. Gritó la mujer. ¿Y tú no, no? Podemos continuar con esto más tarde, cuando me haya calmado. Mi amor, una puerta se abrió y se cerró de golpe. Jaune oyó al hombre suspirar. ¿Por qué nunca encuentro las palabras adecuadas? Soy un tonto. Parecía que sí. Jaune no era consejero matrimonial, pero realmente parecía algo que podría haberse solucionado prometiéndole algún nivel de cambio. No entendía el contexto, especialmente la parte sobre pasar 500 años juntos, pero parecía un caso en el que el tipo necesitaba hacer algo por su esposa. No sólo ignorarla, un puño lo agarró por el cuello y lo arrojó hacia la habitación. Jaune fue arrojado hacia atrás, aterrizó con fuerza sobre su hombro y se deslizó por el áspero suelo de piedra. Su aura se elevó justo a tiempo para que una bota blindada le pisara el pecho y una espada le hiciera cosquillas en el cuello. ¿Crees que no te oí acercarte? Guiñó el hombre furioso que estaba encima de él. Respirabas fuerte, Bribón. ¿Quién te envió? ¿Quién eres? Habla. J, arco amarillo. ¿Arco? ¿De la nobleza? No, Theobold sólo tiene un hijo y tiene la mitad de tu edad. La espada le hizo cosquillas y, aunque no podía atravesar su aura, sudó un poco. Di la verdad o haré que te arrojen a las mazmorras para que te puderas. Soy Jauneark. Vengo de Beacon. La espada vaciló. Faro. Uh, una escuela. La Academia Hunsman. Cazador. ¿Por qué una escuela para cazar animales? No. No animales. Grim. El hombre se apartó de él, la espada se alejó. El caballero se agarró la cabeza. Esto es, Beacon. El nombre, me resulta familiar. ¿Dónde estoy? Yo, miró a su alrededor y se quedó paralizado, y luego una expresión de intenso dolor se apoderó de él. Aquí, de todos los lugares y momentos. Casi había, bajó la mirada. Por supuesto que sería usted, señor Ark. Debería haber esperado que finalmente me tocara a mí. La voz y la forma en que lo llamó fue lo que le dio la pista a Jaune. Ospín. Perdóname. El anciano, aunque ciertamente no parecía viejo en ese momento, envainó su espada y extendió una mano para agarrar la suya y ayudarlo a ponerse de pie. Así es como se siente estar en un sueño lúcido. Es menos liberador de lo que imaginé que sería. Ospín cerró los ojos y se concentró, luego los abrió. Parece que no puedo imponer mi voluntad al mundo. Es una pena. Pensé que el único beneficio de los sueños lúcidos era tener el poder de cambiar cualquier cosa que deseara. Jaune tragó saliva. Está usted muy tranquilo, señor. Entendí que siempre existía el riesgo de que aparecieras en mis sueños tarde o temprano. Al menos puedo estar aquí y estar atento para darte la bienvenida. Sonrió con amargura. La poca bienvenida que hay disponible aquí. Debes tener preguntas, señor Ark. Uh. En realidad no. Ospín parecía aturdido. Quiero decir, este es un sueño que estás teniendo sobre ser un rey en una tierra de fantasía. No es como si estuvieras soñando algo loco como asesinar bebés o prender fuego al equipo rubí por ganar su detención número 4 millones. Ospín resopló, esbozando una sonrisa. Así que no creo que sea tan extraño ni nada. Ya veo. Dicho así, supongo que no te equivocas. Solo que, estás mal informado. Ospín se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Camine conmigo, señor Ark. Me gustaría mostrarle algo. Supongo que no sabe la hora, no. Para nada, pero eres mi primer sueño de la noche. Entonces confiaré en que me queden unas cuantas horas de sueño, salvo que me despierte de repente y de forma brusca. El equipo rubí no ha vuelto a salir por la ciudad, ¿verdad? No, señor. Están durmiendo en sus dormitorios. Pequeñas gracias. La sala de profesores tiene una apuesta en marcha sobre cuánto tiempo les llevará a destruir otra pieza vital de la infraestructura. He puesto una fianza de 500 dólares sobre ellos si causan daños al Coliseo Amity durante el festival. Glinda cree que derrumbarán todo el ala de dormitorios de la escuela antes de que lleguemos al torneo. No era mucha fe en ellos, pero Jaune supuso que tenían una reputación por alguna razón. Se sentía extraño hablar tan casualmente con el director, pero era mejor que ser un mirón en el sueño de otra persona. Era agradable saber que no estaba entrometiéndose por una vez. Ospin también parecía conocer el castillo. Miró a su alrededor mientras caminaba, sonriendo alegremente ante las pinturas y el paisaje. ¿Ves ese? Preguntó, señalando un mural estilizado hecho de mosaico que representaba una batalla entre un caballero y una serpiente. Ese es uno de tus antepasados. Lord Sandinark. Un gran hombre que, entre sus muchos logros, fue famoso por matar a un poderoso dragón green que amenazaba a una aldea. También ganó numerosos torneos y fue amado por muchas bellas damas. Aunque, como es tradicional para los hombres Ark, parecía obsesionarse con una sola y crió cinco hijos con ella. Tu padre lo ha superado en ese récord. Siempre bromeábamos con que nada puede detener a un Ark cuando está decidido, ciertamente no las hierbas anticonceptivas o, en tiempos más recientes, el caucho. Aún le hizo una mueca. Gracias por la imagen mental, señor. Ja. La risa de Ospin era extraña, tal vez porque era mucho más profunda y libre en este cuerpo joven. Como director, tendía a reírse más y mantener el decoro. Que te sirva de advertencia. No recuerdo que haya habido ningún Ark que haya sido capaz de mantener las cosas informales. No creo que a la señorita Xiaolong le agrade que la dejen embarazada si decides tener tus aventuras amorosas. Esa no era una conversación que quería tener con uno de sus profesores. Aunque de todos modos hizo una nota mental. Ya sea con Yang o con otra persona, un embarazo no planificado en la escuela sería una mala idea. Podría ser el fin de la carrera de una joven que estudie educación, e incluso si no fuera así, probablemente sería el fin de una relación. Lo siento si estoy siendo demasiado informal contigo. Este sueño está afectando mi estado de ánimo. Ospin se rió de nuevo y los alejó hacia un balcón donde el cálido sol y el aire limpio los asaltaron. Ospin respiró profundamente y luego tosió. No huele tan fresco como lo recuerdo. Esperaba una gran bocanada de aire limpio y creo que acabo de inhalar algo de manta en la vida real. Eso pasa, dijo Jaune. Es todo una fantasía. Lo siento. Ni siquiera necesitas respirar si lo piensas. Pero yo no lo intentaría. El pánico sigue pareciendo real incluso si no puedes morir. HMM. Sin duda, los instintos del cuerpo están en acción. No estamos hechos para contener la respiración indefinidamente. Ospin dejó escapar un suspiro más corto y probó el balcón adornado, antes de encontrarlo sólido y apoyarse en él. Estaban contemplando una hermosa ciudad. Dígame lo que ve, señor Ark. Veo un pequeño pueblo de fantasía. Ospin rió de nuevo. No es eso lo que es. Parece una fantasía. No, no. No es eso. Es el hecho de que lo hayas llamado un pueblo pequeño. Se secó el ojo. Pero supongo que tienes razón en cierto modo. Aquí viven sólo unas 20.000 personas, lo que debe parecer pintoresco en comparación con la bulliciosa metrópolis de Vale. Sin embargo, la población del mundo era notablemente diferente en la antigüedad. Esto no es un simple pueblo. Es una ciudad capital. ¿En serio? No parecía lo suficientemente grande para eso, aunque supuso que tenía algún sentido logístico. La razón por la que las ciudades podían llegar a ser tan grandes hoy en día era porque existía la industrialización y el transporte capaces de fabricar y entregar suficiente comida para una población tan grande. En la época medieval, que esta tierra de fantasía estaba copiando, habrían estado limitadas por la cantidad de tierras de cultivo que tenían. Sin mencionar que la población mundial sería mucho menor. También era más difícil reunir esa densidad de población en un solo lugar cuando el material de construcción principal era madera y paja. No era como si pudieran traer una grúa para construir otro bloque de apartamentos de un rascacielos para varios cientos de personas. Todo tenía que construirse a mano con herramientas tradicionales. Además, los Green. Era difícil reunir a tanta gente en un solo lugar y defenderla cuando las armas principales no eran los mechas, y cuando no había pistolas, tanques y todas las demás cosas que el mundo moderno daba por sentado. Supongo que es una cuestión de escala, dijo. Pero se ve bien. ¿Es esto sacado de un libro que leíste o es tu imaginación la que tiene muchos detalles? Ninguno de los dos. Ospin se volvió hacia él, sonriendo con elegancia. Si se trataba de Ospin cuando era más joven, entonces debía de haber sido un auténtico rompecorazones. Este, señor Ark, es uno de los muchos reinos precursores de Vale. Es lo que existió eones antes de Vale, y antes del reino que le siguió. Para ustedes historia antigua, desde el amanecer de los tiempos y los registros. Y más que eso, añadió. Este es muy real. Yo estaba aquí, hace varios miles de años, cuando todo empezó a ir mal. Aún esperó que el hombre le dijera que era una broma. No lo hizo. ¿Qué? Me llevará un tiempo explicártelo, pero dada la tendencia de tu semblance a investigar secretos que no deberías conocer, creo que debo hacerlo. Ospin se apartó del balcón. Ven conmigo. Es hora de que conozcas las oscuras y distantes verdades de nuestro mundo.